Música Regresamos con más información, la red de investigación de Tuluá, Reditul, adelanta estudios sobre el tema de la movilidad en la ciudad, en espera de realizar un diagnóstico que contribuya a mejorar. La red de investigación Reditul se afianza cada día más sobre temas en beneficio de Tuluá. Bueno, la importancia de la Reditul es que en este momento vamos afianzándonos, estamos de la mano con cierta cantidad de universidades en Tuluá y al igual que la Escuela Simón Bolívar. Lo que estamos buscando es desarrollar conocimiento, buscar afianzarnos con el tema de desarrollo en cuanto a la ciudad de Tuluá. Estamos viendo las falencias que tiene la ciudad de Tuluá para ayudarnos a afianzarnos un poco más y desarrollar, para avanzar en temas tecnológicos, en los problemas que hay en la movilidad, el por qué se dan este tipo de problemas, entonces la idea es aportar soluciones. Una de las temáticas que son objeto de estudio es la movilidad. O demasiadas problemáticas, por ejemplo, el tema de que las personas no respetan la semaforización, el tema de cultura, nos falta demasiada cultura y ser como más, apropiarnos más de la ciudad para ayudar a crecer. Eso es lo que yo veo. Esta investigación se socializará el próximo 5 de diciembre. Estaríamos esperando a que el 5 de diciembre apenas se decida si esa va a ser una de las problemáticas que vamos a buscar arreglar, digámoslo así, se estaría dando como un avance dependiendo de lo que diga el coronel. ¿Se representaría a quien al alcalde, al consejo? Eso se representaría por medio, primeramente, del coronel. Entonces, él tendría como el mando y él decidiría cuándo se puede llevar a cabo porque toca hacer un tema de investigación primero. Se espera que esta investigación de Reditura ofrezca alternativas de solución oportuna para los tulueños en el tema de movilidad.